Estamos de manera permanente dándole difusión a esta convocatoria para llegar a todas aquellas personas interesadas que sepan que ya pueden consultar la convocatoria a través de la página de internet del Instituto y pueden dar seguimiento para manifestar su intención o su interés como aspirantes a una candidatura independiente teniendo como fecha límite, y aquí voy a ser muy enfático, como fecha límite el 1 de diciembre. Tienen hasta el 1 de diciembre para acudir ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral de Tamaulipas de manera física para presentar su manifestación de intención. En el 13 Morelos esquina, ahí está señalada la Oficialía de Partes donde de manera pública cualquiera se puede acercar y está abierta ahorita en proceso electoral las 24 horas del día. Ciudadanía interesada en contender por la vía de la candidatura independiente para el cargo de 22 diputaciones de mayoría relativa, así como las presidencias municipales, las sindicaturas y las regidurías que integran los 43 ayuntamientos. Esto implica que la ciudadanía que pretenda postularse para alguno de estos cargos no debe tener ninguna militancia en algún partido político y además resulta necesario demostrar un respaldo de sus seguidores ciudadanos por medio de la obtención del apoyo ciudadano. Básicamente esos son los requisitos, además de los que marca la normativa para efectos de llevar una manifestación de intención hasta el instituto con sus formatos y con su documentación anexa.